No hombre, esos sí parecen locas, hay una vez luchadas. ¿Sí, vos? ¡Bobores! ¿No tienes miedo para llevarlo para ir a espantar a los pájaros vos? ¿Para Santa Padre están buenos? No, pero solo que te echemos un poquito de pasto en tu cabeza, así cabalito. Mira, me dio una patada mis huevos. ¿Por qué me moló el tapar? Bueno. Sí, ya pegaron de... No, mira, porque la vas a pegar en la cortada. La cortada. Como sabe que le dice cosas inolvidables, por eso que me anda buscando todavía. Ah, no, empezó a llorar. ¿Ya no? Ajá. Jalando mocos ahí la cocha. ¡Pero ese Manuel! Sí, Manuel, sí, que derrote ese güey. Ay, no, ese David nos botó y cómo pica ese cuento. ¿Va que se pica para que usted que me botara? Pica, no, te lo merece. ¿Por qué cómo te pica? ¿Qué pasa, hombre? Siempre le ha picado el kikiriki. ¿Para la madre usted? ¿Y mi cuerpo, pues? No, pero tú me lo has dicho. Ay, qué pecado. No sé. ¿Qué le da una comunicación? Ajá. ¿Alguien va a tener algo ahí? ¿No? ¿Alguien va a tener algo ahí? ¿Alguien va a tener algo ahí? ¿Para que vea que va ahí el cuerpo de blanco? ¿Qué ahí va a volar? Comprenderlo vos, eso no es de aquí, por eso te hace un montón de preguntas. ¿Sabes de dónde viene eso? ¿De dónde? Viene allá bajo el volcán. Jalando, qué pecado. Mira, otro anda buscando aquí, mira. Ya no hay. Para mi cristiano, la buena es así como ella que le están robando los calzones. Tenía que poner como una cámara. Sí, hay que tener cámaras también. Sí. Hay de esas chiquitillas, mira. Ajá. Recargables. Sí. Solo para que aguante toda la noche. Ya en día, ya en día, ya en día. Se están cagando, tío, una vez. Es cochino. Es cochino. Es cochino que es. Mira, pues, vea ahí. A uno le echan la culpa. Eso no se vale, muchachos. Se han cojado en hacer las cosas por Lucía. ¿Cuál es la cola? Hoy todavía me estoy echando la cola. ¿Vos voy a tirar? Sí, yo que le ando. ¿Vos voy a tirar? Fue la Lucía. Fue todo Lucía. ¿Se escuchó ahí con usted? Esa cosa, esa cosa. Fue la cosa de la moto, creo yo. No, ¿ese es así? No, ya no apareció, no, vea. No, ese es aquí, no está llave. ¿Cómo es? Así que yo tenía la mano aquí, vea. Miren, usted. ¿Cómo está? ¿Ah, no está ahí? Ah, ya está, mira. Ese, Manuel, la pelea todo, muchachos, nosotros grabando aquí. Y él, tranquilo. Ya viste que Manuel no se ha saltado, ¿ok? Ah, ah. Mira, mira, ¿dónde está? Esa es la pele, hermano, hombre. Esa es la pele, la pele, dime. Sí, la pele, todo. Sí, es de pelado. Sí, va allá. ¿Qué cargas, la mano? ¿Qué estación de ahí, va? Él dijo que a orinar, iba. A orinar, iba. Recordando su infancia, tal vez se subió al palo a cagastearse, como si hacían los guiros de antes. Sí, sí, sí. ¿Ah, si hacían los guiros de antes? No, es que ahí, es que en el tiempo antes ha sido escondada, era una mujer. ¿Ah, sí, antes? Con la mochila, mami. No, 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 no. No, 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 no. No me menean, no me menean. Qué trapo, cargad. Es que es un pañuelo. Es que es un pañuelo. Sí, mira. Pa que me de pedo, ¿qué? Pa que me de pedo. Te tengo cuidado, te tengo cuidado. Ahorita van a decir que es pedo, me tío. Pa, va. Pa, va. Mira. Mira. Ay, chico. Es mojante. Gracias. Pa, cargad. Pa, cargad. Pa, cargad. Pa, cargad. Pa, cargad. ¿Qué? Muy bueno. ¿Qué? Por el calzón cargando. ¿No? Mira. ¿Será que se los agarró? Puro monos ahí. ¿Será que los ha ido a qué? ¿Será que con calzones, mira? ¿Qué? ¿Son calzones? ¿No se mira? ¿No se mira qué es? Mira, mira, mira. ¿Aquí ven? ¿Aquí se mira? Ajá. ¿Un calzón rosado o pano, ya? Son calzones. Son calzones. ¿Dónde son sus calzones? ¿Será que son sus calzones? Sí. Son calzones. ¿Usted conoce sus colores? Yo lo conozco. ¿Cómo no lo conozco yo mis cosas? Ajá. 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 ¿Pero qué? Esos calzones que se robaron estaban limos o estaban usados? Ajá. Están limpios. Ajá. ¿Esto es eso, eh? Ajá. 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 ¿Será que no lo ha visto? Ajá. 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 Lo está perizando. Perdón. Lo está perizando. Lo está perizando. Lo está perizando. Lo está perizando. No, porque digo que está limpio. Pero... Es que está limpio, dicen. O sea, yo los uso y los lavo. Sí. Sí, sí, sí. Me imagino que hay unos que los vuelven a usar otra vez. Pero a veces se quedan trabados. Ajá. Pero... 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 Sí, a veces se quedan accidentes, se quedan ahí arrancados. Vamos. Vamos. Sí, es tu calzón. A veces es tu calzón. Ajá. Ajá. La Wendy ya no espera porque son calzones. Espera con esos calzones. Espera con esos calzones. Espera con esos calzones. Espera con esos calzones. ¿Qué son? Son mis calzones. ¿Ah? Para acá abajo, Manuel. Y yo... Manuel. Para... Mira sus ojos que carga allá abajo. No. De tanto verlo. ¿Por qué están descargando mis calzones? ¿Ah? ¿Por qué no mis calzones? ¿Por qué cargas eso de nuevo, Manuel? Para cajar mis huevos también. Y yo diciéndole, fíjate, saber quién se está robando mis calzones porque se me están perdiendo. ¿Y eso te queda bien? ¿No te acuerdas que él me ha hecho la culpa? Solo para la medida. Ajá. Si fue, él me ha hecho la culpa. Ajá. Ay. Ay, pida. Ay. Te dijo bruta. Te dijo bruta. Aquí ven, Wendy. Aquí ven. ¿Tienen calzones? Ya vio que ya los tenía. Por razón nunca soltaba el maletín. Si. Si. Cargaba ese maletín. ¿Te interesa? No, pero ¿para qué lo cargar? Es mala onda ver que anda cargando el calzón de la Wendy. Sí. ¿Pero para qué es lo que te sirve más que todo? Sí. Ajá. Porque no cualquiera de los bruta cargando el calzón así sin... Si. Y yo diciéndole, fíjate. Mira, tiene el zipper bajado, mira. Yo contándole, le dije un día, fíjate, Manuel, que mis calzones se me están perdiendo. Ya lo agarrotando. ¿Qué haces? Él me dijo, compre una cámara y lo pone. Me dice, muy tonto. Oye, ya. Él anda agarrando mis cosas. Ya se robó por eso. O sea, que él le dijo que compre cámaras. Sí. Yo le conté y me dijo, saber quién será ese hijo de la gran p***. Me dijo, saber. Le dijo, compre una cámara y lo pone. Ahorita no tengo pistola y cuando me desahogue lo voy a hacer porque yo quiero ver quién es el que se roba mis calzones. Y él es muy tonto. Y él está robando. Cuidado ahí porque va a golpear. Claro, yo sí lo agarré dos. Solo para recordar los veos momentos que pasaban y de dónde estaba la p***. Los veos momentos. Ah. Cuando él me dice, vamos a la nube, vamos a la nube. Y como yo le digo que no, mis calzones se andan jalando por tarde. Vamos, de vez en cuando vamos, para que se niega. Nunca he ido con él a la nube. Cuando nos encontraron, ¿qué? Ah, sí. Ahí está. Ah. No, el doble dice que no. No. Ahí están. Ah. Para recordar los veos momentos. Solo para que no diga nada. Ah, pero ese día. Mire pues, yo estaba despeducando el calzón. Ah, pero ese día. Tenía peligro. Ah, y no dice que estaban limpios. No, dice que estaban limpios. Ah, no, que estaban limpios. Usted tampoco hacía nada porque usted no sabe. Tenía peligro. No, está acá usted. Mira, vale. Ah, ya está. Ah, ya está. Ya vieron si han ido y dicen que no. Ah, ya está. ¿Y yo entonces? Como dos veces que fuimos. Ay, yo hace entonces varias veces. Sí. No es nada. Cuando fuimos al parque. Cuando nos fueron a encontrar con ellos, va. ¡Vaya! Cuando nos encontraron, ¿sabes que íbamos entrándonos? Ah, sí. Vaya. Recorrando los pequeños momentos. Qué bellos momentos. No, no son bellos. Ah, donde se pone la empanada. Ah, donde se pone la empanada. Era necesario robar los calzones, ¿no? Sí. Los calzones no es necesario. Mira, no es necesario que ponga la empanada. Le está diciendo a la Wendy, va. Ah. Ahora ahí le pone la empanada. Sí. Es asqueroso. Es asqueroso. Es ladrón. Ah. Sí, pues ahí. Qué ladrón. Juegos de calzones. Mira, manía. Ah, la madre. ¿Qué te dijeron? Ay, no. Entonces no es que lo roban. Entonces tal vez es llegar a casa. Y no se cuide de ustedes. Y no les han pasado maletín. ¿Siempre llevan maletín? Sí. Ah. Ah. Bu, Boris. ¿Ustedes calzón sacado o calzón traído? Ajá. Eso sí. Esa vez. Esa vez. Fuimos a abrir la empanada. En serio. Mira, y Tobía te lo va a enseñar. Mira, Wendy. ¿Cómo voy a ir a regresar de algo? Mira. Ese se lo quité. Mira. Sí o no. Sí o no. No. Ah, la madre. Ay, no. ¿Y el otro? Dos cargados. Dos cargados. Dos cargados. Sí, también. Y mira. Ah, la madre. Mira. Ah, la madre. Todavía no huele. Todavía no huele. Es el de Manuel. No. Vamos a decir. ¿Para qué le da asco si usted se lo pone? A mí no me da asco. Y entonces. Mami.